Este programa es una presentación de María Trina Burgos, abogada de inmigración. Las noticias, protagonistas y tendencias del momento, con César Miguel Rondón, en conexión. La voz que cuenta la historia, mientras ocurre. Muy buenos días. Son en este momento las nueve y tres minutos de la mañana, en una muy, muy lluviosa ciudad de Miami. Las colas en la autopista, en todas las autopistas, son algo de pronóstico. Y en algunas calles, pues, las inundaciones ya se hacen sentir. No ha llegado Milton, todavía no ha tocado tierra y ya, pues, nos está dejando una situación bastante complicada. Pero aquí estamos, ya para llevar el programa a todos ustedes. En conexión, por éxito, 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. En conexión, es una producción de Flor Alicia Enzola, para éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, aquí ya mojada, como dicen. Así es. Laura Rodríguez está en la producción general. En Madrid, está Mariel Sofía Rodríguez, en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz inicio de semana para todos. En los controles, Jesús Carreño, en la edición y montaje. Carlos Prato, en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz lunes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Paladio, Santa Justina y San Marcelo, pero lo más importante en el santoral católico es que hoy es el día de la Virgen del Rosario. Felicitaciones, pues, a todas las personas Rosario, hombres y mujeres, porque hay hombres que se llaman Rosario. Es una virgen que tiene muchos, muchos devotos. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, tenemos para el día de hoy la luna creciente en Sagitario. La luna de Sagitario es la luna ideal del fin de semana, pero nos ha tocado en día lunes. Digo el fin de semana porque es la luna para tomárselo todo a la ligera. Es la luna para descansar, para irse de paseo. Pero con esta lluvia y el huracán Milton acechando, mejor se guarece usted y se quede en su casa. Es la luna para buscar la verdad. Y es siempre prudente recordar la advertencia de Joan Manuel Serrat. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. No he saludado a los amigos en www.107.com, Guillermo Useche, Henry Moreno, Xavier Migueis en Barcelona, Luis Chatén, pero no es el Chatén que conocemos porque ese le vi ayer en el cine. Este nos está saludando desde Santiago de Chile, donde también está cayendo mucha lluvia. Douglas Isturis en El Salvador, Saeda Bon, José Agudelo en Cajaseca, Henry López en Chicago. En fin, gracias a todos, amigas y amigos, por reportar la sintonía de En Conexión. A ver, hoy es el Día Mundial del Hábitat. Ah, perdón, les había dicho que tenemos la luna creciente en Sagitario y el sol en Libra, por supuesto, estamos en octubre. Hoy es el Día Mundial del Hábitat y Día Mundial de la Arquitectura. Felicitaciones a todos los amigos y amigas arquitectos. Es el Día Mundial del Algodón. Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Es el Día Internacional de los Inquilinos. Es el Día Internacional de la Neuralgia Trigeminal. El Nervio Trigémino, conformado por el Nervio Oftálmico, Nervio Maxilar y Nervio Mandibular. Cuando duele, hay un dolor muy intenso en la cara. Se afectan la frente, la boca, la mandíbula, las orejas, los labios, la nariz, en fin. Ah, y es un día muy importante. Hoy es el Día Mundial de los Calvos. Felicitaciones. Hoy en día, ser calvo no es sinónimo de fealdad ni de falta de salud, sino que en muchas partes del mundo puede incluso ser un emblema de masculinidad. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar con Sebastián Navarraez. A propósito de una denuncia que ha hecho ella, el régimen chavista obliga a los más de 100 presos políticos en el Estado Apure a pagar para evitar ser trasladados a peligrosas cárceles. Una ONG reveló que carceleros, jueces, fiscales, defensores y esbirros han demostrado una complicidad importante en todo este esquema de sobornos, tortura, trato cruel, inhumano, degradante. En Washington vamos a conversar con el periodista Gustavo Alegret. Con él vamos a analizar las circunstancias de la campaña electoral aquí en Estados Unidos cuando estamos a 29 días de las elecciones. Vamos a conversar con dos madres que tienen a sus hijos adolescentes presos. Jennifer Febles, ella es la madre de Mariana Victoria González de apenas 16 años. Y Lisbeth Mendoza es la madre de Jesús Herrera Mendoza de 17 años. Ellas están en Valencia, Venezuela. Aquí en Miami vamos a conversar con Dainette Sierra del equipo de meteorología de Telemundo 51. A propósito, por supuesto, de lo que nos espera con el huracán Milton. Vamos a conversar con Carlos Jiménez, quien es congresista federal por el estado de Florida, allá en Washington, y está aspirando a la reelección. Vamos a conversar en Tel Aviv con Nicole Michelle. Con Nicole, ella es periodista de I-24 News. Con Nicole conversamos hace un año, cuando se dieron el ataque, la incursión salvaje, terrible, de Hamas en territorio israelí. Un año después volvemos a hacer contacto con Nicole. Y en Querétaro, México, vamos a conversar con Sonia González y con Adriana Ríos sobre el segundo festival de teatro hispano en Boca Ratón. Ese es el programa que hemos preparado para ti. Para hoy, 7 de octubre del año 2024. El 7 de octubre de 1797, el muy jovencito Simón Bolívar obtiene el grado de subteniente de la Sexta Compañía del Batallón de Milicias Disciplinadas de Blancos de los Valles de Aragua. El 7 de octubre de 1842, siguiendo con los Bolívar, muere María Antonia Bolívar Palacios, la hermana de Simón Bolívar, cuando tenía 65 años. Sobre ella es fundamental el libro de Inés Quintero, La Criolla Principal. María Antonia Bolívar era realista, estaba en contra de su hermano, en contra de todo el proceso de independencia. El 7 de octubre de 1849, falleció Edgar Allan Poe, poeta, escritor, The Raven, El Cuervo, Nevermore. El 7 de octubre de 1919, se funda KLM, es la aerolínea más antigua del mundo, todavía operativa. KLM, Royal Dutch Airlines, la real compañía holandesa de aviación. El 7 de octubre de 1931, nació Desmond Tutu. Arzobispo anglicano de Ciudad del Cabo, en Suráfrica. Se llevó el Premio Nobel de la Paz en 1984. Fue un gran luchador en contra de la parje y falleció en el año 2021 a los 90 años. El 7 de octubre de 1949, se forma la República Democrática Alemana, en lo que era el territorio de la Unión Soviética, en la parte de la Unión Soviética, luego de la Guerra Mundial. La República Democrática existió hasta 1990, cuando cayó el muro de Berlín y se reunieron las dos Alemanias. El muro cayó en el 89, pero en el 90 se unieron las dos Alemanias. Hoy está cumpliendo 72 años Vladimir Putin. Está cumpliendo 66 años Bernardo Arevalo, el presidente guatemalteco. Pero entre cumpleaños de políticos, el que más nos interesa y más podemos celebrar, evidentemente, es el de María Corina Machado, quien hoy está cumpliendo 57 años. Feliz cumpleaños, María Corina, pues te deseamos lo mejor en este nuevo año que inicia. Si te va a ti bien, nos va a ir a todos muy bien. El 7 de octubre del año 2008, se lanza la aplicación de música en streaming Spotify. 7 de octubre del 2010, Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura. El 7 de octubre del 2012, Hugo Chávez es reelegido por tercera vez, pero nunca se pudo juramentar por el cáncer que padecía falleció en marzo del año entrante. El 7 de octubre del 2023, el año pasado, jamás comete el mayor atentado en la historia de Israel. Deja una incursión en territorio israelí, deja más de 1.200 muertos, secuestra a 240 personas. Benjamín Netanyahu dice, estamos en guerra. Les decía que hay rosarios, ¿verdad? Hombres y mujeres, pues un rosario hombre es el gran José Rosario Soto, que nació tal día como hoy, en 1920. ¿Quién es José Rosario Soto o quién fue? Este caballero. José Rosario Soto y el sonero clásico del Caribe y lo que fue su primer gran éxito, Carmelina. El 7 de octubre de 1936, nace en Nueva York, Elio Osácar, que sería conocido en el mundo de la música como Sonny Bravo. Sonny Bravo fue el pianista de la típica 73 de Tito, Puente, Willy, Colón, en fin, ha tocado prácticamente con todos. Hoy está cumpliendo 88 años. Y el 7 de octubre de 1955, nació en París, el hijo de una familia china, que se convertiría en un gran, gran violón chelista, Jojo Ma. Estas efemérides son magníficas. Saltamos del sonero clásico a Amalia Batista y a Bach. Opus 1007 de Johann Sebastian Bach con el gran Jojo Ma. El Editorial con César Miguel Rondón. En Venezuela no es que estamos bajo un gobierno autoritario y dictatorial. Es mucho más grave y peor que eso. Porque si se tratase de una dictadura de gentes de izquierda o de derecha que llevan adelante un gobierno según cierta ideología, pues sería algo lamentable, cuestionable, criticable, pero sería un asunto político. El problema es que tenemos, además de una dictadura salvaje que no tiene nada que ver con izquierdas o derechas, tenemos una dictadura delictiva, delincuencial. Estamos bajo el mando de malandros. Que no. Escuche usted esta noticia que viene en Infobae. En el estado Apure, en los llanos venezolanos, desde el día de las elecciones, desde el día siguiente, por las protestas, por el anuncio electoral, hay 106 detenidos por causas políticas, desde esa fecha. De inmediato trasladaron a 19 de esas personas a cárceles peligrosas. Tocuyito y Tocorón. En la cifra de detenidos hay 15 mujeres. Si usted no quiere que le trasladen a esas cárceles peligrosas, resulta que le van a pedir dinero. Todos han sido víctimas, dice la nota de Infobae, de un círculo corrupto de la justicia, donde participan los jueces de control, los fiscales del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública y el Ministerio de Servicio Penitenciario. Una cantidad de funcionarios que son los carceleros han demostrado una complicidad importante en el esquema de sobornos, tortura, trato cruel, inhumano y degradante hacia los prisioneros de las protestas postelectorales. Todos los detenidos, escuche usted, son obligados a aceptar como defensora pública a Ana Karina Ramírez, quien es la pareja sentimental de un funcionario del SEVIL. Los casos han sido distribuidos en los tribunales de control a cargo de los jueces María Milagros González Díaz, Osi Antonio Méndez La Prea y Rosmery Torres. El presidente del Circuito Penal del Estado Apure desde abril pasado es José Mauricio Muñoz. Según los familiares, este tinglado de funcionarios le piden cifras de entre 700 y 5 mil dólares para evitar que los envíen a las cárceles de peligrosidad Tocullito y Tocorón. Depende de la situación económica del detenido. Quienes no pagaron completo o no pudieron pagar fueron trasladados fuera del Estado Apure a estas cárceles de alta peligrosidad. A otros con más recursos les han obligado a pagar con dinero, con ganado, una vaca, un búfalo, con motocicletas, con terrenos. Así funciona la extorsión. Por eso decía, no se trata solo de una dictadura y de un gobierno autoritario, se trata de un gobierno de delincuentes. Nueve y veinte minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Bien, a las nueve y veinticuatro minutos de la mañana vamos con las noticias más importantes de este lunes 7 de octubre. Edmundo González Urrutia se reunió con el rector disidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino, en un encuentro privado en Madrid. Del Pino relató algunos hechos que ocurrieron en la sede del Poder Electoral el 28 de julio, en las horas previas a que el Consejo emitiera un boletín, donde se daba como ganador a Nicolás Maduro. Fue el juego de una serie de conversaciones que el rector decidió llamar a algunos dirigentes de partidos de oposición, como reveló en Noticias Caracol el 29 de agosto. Posteriormente, al no estar de acuerdo con el criterio de emitir un boletín con apenas 58% de las actas totalizadas, porque el usual es hacerlo con el 90%, abandonó la sede del Poder Electoral. Del Pino, uno de los cinco rectores principales del cuerpo electoral, fue el único que no avaló los resultados ofrecidos. La noche del 28, ya cercana a la medianoche, se retiró del recinto para no apoyar la emisión del primer boletín. El canciller de Nicolás Maduro, Iván Gil, acusó al líder opositor del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijó, de apoyar salidas violentas para un cambio de gobierno en Venezuela, luego de que el político español se solidarizara con Edmundo González Urrutia. Dijo Iván Gil, su desconocimiento, el de Feijó, de la historia, refleja también el desconocimiento de nuestra realidad, respaldando salidas violentas para un cambio de régimen, reconociendo gobiernos paralelos títeres del imperialismo occidental. Núñez Feijó no se da cuenta de que el imperio español fue expulsado por un ejército de llaneros descalzos y harapientos que durante la guerra de independencia casi la mitad de la población venezolana ofrendó su vida por la independencia de un imperio criminal y genocida. Hay que ver que es ridículo este Iván Gil, por favor. En el foro atlántico, Núñez Feijó subrayó y esto es lo que molestó, a este individuo, Iván Gil, que el ansia de libertad no se apaga por mucho que se oculten las ansias, se falseen resultados o se persiga a los discrepantes. La Academia Nacional de Medicina de Venezuela alertó sobre el aumento de los casos de COVID-19 a pesar de que existe una percepción general de que la pandemia terminó. El presidente de la Academia, el doctor Uníades Urbina, afirmó que en Venezuela durante la última semana hay reportes de un aumento de casos de COVID-19, tanto en el ámbito privado como en público. Urbina afirmó que tanto hospitales públicos como privados han reportado un repunte en los contagios. Sin embargo, subrayó que la falta de datos oficiales ha dejado a los médicos basándose en informes no oficiales, no formales. El gobierno de Joe Biden no extenderá un programa de dos años que permite el ingreso a Estados Unidos de migrantes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua si llegaron en un avión con patrocinio, el llamado Parol Humanitario. La decisión tiene importantes implicaciones para el sur de Florida, hogar de comunidades venezolanas, cubanas, haitianas y nicaragüenses. El programa comenzó en 2022 con los venezolanos y fue un esfuerzo por brindar una vía legal alternativa para los migrantes que llegaban cada vez más a la frontera entre Estados Unidos y México, mientras el gobierno simultáneamente tomaba medidas enérgicas contra los cruces ilegales. Luego se expandió a los cubanos, haitianos y nicaragüenses, las nacionalidades de los migrantes que con mayor frecuencia intentaban cruzar la frontera. El programa les permitió vivir y trabajar en Estados Unidos durante dos años mientras buscaban otro estatus legal. Los últimos datos federales muestran que alrededor de 214 mil haitianos, 117 mil venezolanos, 111 mil cubanos y 96 mil nicaragüenses se han establecido en Estados Unidos bajo el programa de libertad condicional humanitaria, el famoso parol humanitario. Donald Trump regresó al lugar de su primer intento de asesinato junto a Elon Musk exactamente un mes antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. El mítin del pasado sábado en Butler, Pennsylvania, tenía como objetivo recuperar el impulso de Trump inmediatamente después del tiroteo de julio cuando se encontraba cómodamente por delante del presidente Joe Biden en las encuestas. Trump encabezó un dramático mítin que incluyó oraciones, ópera, paracaidistas y un artista que pintó en vivo a Corey Comperatore, el partidario de Trump asesinado en el impactante ataque del 13 de julio. En medio de sus comentarios sobre la comunidad de Butler, el expresidente llamó a uno de sus aliados más poderosos, Elon Musk, el director ejecutivo de Tesla y SpaceX y propietario de la red X. Musk literalmente saltó al escenario con los brazos en alto. La verdadera prueba del carácter de alguien es cómo se comporta bajo fuego, dijo Musk, calificando la elección como una situación que debe ganar Trump y que podría ser la última elección. ¿Qué quiso decir Elon Musk con esta será la última elección? No lo sabemos. A las 6 y 11 de la tarde, el momento en que comenzaron los disparos el 13 de julio, Trump guardó un momento de silencio, seguido por el repique de campanas y una cantante entonces interpretó el Ave María. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris se embarca en una oleada de apariciones en los medios y entrevistas. La campaña de Harris ya había anunciado que ella y Tim Walz aparecerían en una entrevista en CBS News 60 Minutes que se emitirá esta noche. La señora Harris también estará en Manhattan mañana martes para aparecer en The View, The Howard Stern Show y The Late Show con Stephen Colbert. Además, Harris participará el jueves en un evento de cabildo abierto de Univision en Las Vegas. La vicepresidenta también grabó una entrevista en Call Her Daddy, un podcast popular sobre sexo, citas y relaciones. La entrevista que se centra en los derechos al aborto y otros temas de la mujer se publicó anoche. Estamos hoy a 29 días de las elecciones. La Corte Suprema vuelve a sus funciones hoy, dando inicio a un periodo en el que los magistrados evaluarán casos sobre prohibiciones de atención a personas transgénero, armas de fuego, regulaciones de vapeo y posibles disputas relacionadas con las elecciones. El tribunal escuchará un caso muy seguido mañana martes, el de una impugnación a las regulaciones de la administración Biden sobre las llamadas armas fantasma. En este periodo, también los magistrados escucharán una impugnación a una ley de Tennessee que prohíbe los bloqueadores de la pubertad y las cirugías de transición de género para menores. Florida se prepara para el huracán Milton, que se intensificó rápidamente y se convirtió en categoría 3 y ahora es un huracán de categoría 4 con vientos sostenidos de 150 millas por hora con ráfagas más fuertes según el Centro Nacional de Huracanes. Esto ocurre días antes de que toque tierra en la costa del Golfo, mientras las autoridades aún lidian con los efectos del huracán Hillin. Se espera que toque tierra Milton el próximo miércoles en la costa del Golfo de Florida entre Cedar Key y Naples. Esto incluye toda el área de la bahía de Tampa. Es probable que se emitan avisos de huracán y marejada ciclónica por partes de la costa occidental de Florida y se esperan marejadas ciclónicas peligrosas para algunas áreas recién azotadas por Hillin. Se pronostica que Miami, Orlando y Tampa recibirán de 4 a 8 pulgadas de lluvia hasta el próximo jueves. ha llovido intensamente torrencialmente toda la mañana llovió toda la noche y la madrugada pero se abrió algo el cielo en los últimos minutos y ya pudimos ver que volvían aviones a aterrizar en el aeropuerto internacional de Miami. El condado de Hillsborough que incluye a Tampa solicitó evacuaciones desde hoy lunes según el sheriff del condado. Comenzaremos a emitir esas evacuaciones obligatorias dijo el sheriff Chad Cronister Queremos darle a la gente al menos 24 horas de tiempo para llegar a zona segura Aquellos que quieran sobrevivir a Milton deben prestar atención a los consejos de los funcionarios Si quiere arriesgarse hay muchas maneras de hacerlo pero no arriesgue su vida y la de su familia dijo el sheriff Por favor tome las precauciones necesarias y asegúrese de mudarse a otro lugar a quienes planean quedarse a pesar de las órdenes de evacuación la fiscal general Ashley Moody dio este mensaje Probablemente deban escribir su nombre con un marcador permanente en su brazo para que la gente sepa quiénes son cuando los encuentren después Dios esto en el condado de Hillsborough que incluye ya les dice si llega Tampa El alcalde de la ciudad de Chilpancingo en el sur de México Alejandro Arcos fue asesinado tras apenas seis días en el cargo según una foto de la escena del crimen Arcos de 43 años fue decapitado y su cabeza abandonada en el techo de un vehículo en los meses previos a las elecciones generales de junio al menos 37 candidatos fueron asesinados mientras que muchos más abandonaron sus puestos por amenazas los expertos creen que el creciente financiamiento de las campañas de los carteles de la droga es en parte responsable de la escalada de violencia la nueva presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho de la pacificación del país una prioridad después de que los asesinatos alcanzaron un nivel récord durante el gobierno anterior pero los analistas temen que el estado carezca de la capacidad para combatir a pandillas cada vez más poderosas es una jungla dijo un analista de seguridad a The Wall Street Journal lo que los delincuentes dicen a las autoridades es aquí mandamos nosotros Israel conmemora hoy el primer aniversario del mortífero ataque del movimiento islamista jamás del 7 de octubre de 2023 con vigilias en honor a las víctimas y manifestaciones para exigir el retorno de los ENES las conmemoraciones comenzaron en Reim el lugar del festival de música Nova donde al menos 370 personas murieron con un minuto de silencio a las 6 horas y 29 minutos hora local la hora exacta en la que comenzó el peor ataque de la historia de Israel además de Sydney a Berlin y de Buenos Aires a Nueva York se realizan concentraciones o ceremonias para marcar el aniversario del ataque que desató la actual guerra en la franja de Gaza en total murieron 1205 personas en su mayoría civiles los islamistas capturaron a 251 personas de las cuales 97 siguen cautivas en Gaza y 34 de ellas habrían muerto según el ejército Israel bombardeó Beirut en lo que parecía ser su ataque más duro hasta ahora contra la capital libanesa los ataques aéreos cuyo objetivo era desmantelar el Hezbollah respaldado por Irán desplazaron aún más civiles en el Líbano donde se estima que un millón doscientas mil personas han abandonado sus hogares Israel también intensificó los ataques en Gaza un año después de que el ataque de jamás pusiera la región patas arriba tras tocando su ecuación de poder y seguridad según The Washington Post Israel ahora parece estar al borde de la guerra con Irán mientras está atrapado en un amargo conflicto en Gaza pocos israelíes o palestinos creen que terminará pronto dijo el corresponsal del diario israelí Haaretz esto parece una guerra sin final mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que su país enfrenta una guerra en siete frentes y los llamó enemigos de la civilización fuertes ataques aéreos israelíes golpearon el sur de Beirut anoche y el ejército dijo que el objetivo era Hezbollah una agente de la policía de fronteras israelí identificada como Shira Suslick ha muerto y diez personas más han resultado heridas en un ataque con arma blanca perpetrado ayer en la estación de autobuses de Beersheba en el sur de Israel el asaltante un ciudadano israelí de origen beduino ha sido abatido a tiros y a las 9 y 38 minutos de la mañana vamos entonces con nuestra primera entrevista del día de hoy sin identificar el lugar por razones de seguridad conversamos ahora con nuestra muy estimada Sebastiana Barrae Sebastiana muy buenos días muchísimas gracias por atendernos buenos días un saludo para ti la audiencia con mucho impacto indignado he leído esta noticia que nos viene del estado Apure publicada en Infobae a propósito de la extorsión terrible que las autoridades los funcionarios públicos hacen sobre los presos políticos pero están metidos todos jueces de control fiscales defensoría del pueblo defensa pública ministerio del servicio penitenciario ¿qué es esto Sebastiana? un hecho atroz César Miguel en este artículo puntual me referí al caso de Apure pero que está sucediendo en todo el país he recibido cientos de denuncias de familiares de personas que se encuentran detenidas desde los hechos electorales los eventos electorales desde el 28 de julio y muchos muchísimos relatan cómo han sido cómo les han aplicado la vacuna cómo han sido presionados cómo han sido coaccionados no solamente para firmar declaraciones donde se autoincriminan sino además para grabar videos mencionando a determinados dirigentes políticos pero en este caso puntual César Miguel es que lo que ocurre en Apure es realmente indignante no sólo por la detención de 106 personas que estamos hablando de 106 que han logrado detener pero hay un número importante de personas que se encuentran fuera del territorio venezolano es decir del lado colombiano en resguardo en previsión porque han sido ubicados en sus viviendas para ser detenidos por actuaciones de tipo política en las elecciones y posteriores a ellas ahora es un círculo delictivo evidentemente son son extorsionadores leo aquí que todos los detenidos son obligados a aceptar como defensora pública a Ana Karina Ramírez quien es pareja sentimental del sujeto del SEBIN de quien es pareja y quien es ella bueno Ana Karina Ramírez que es la defensora pública es que esto esto es bien interesante ella es la la defensora de todas de todos los que se encuentran detenidos por razones políticas pero además ella es la esposa la estreja del subjefe del servicio bolivariano de inteligencia el comisario Daniel Pérez que a su vez también el SEBIN es uno es uno de los organismos que se dedica a detener a personas por razones políticas así como lo hace la DGC y la policía nacional Dios y de dónde sale ella quién es no ella es defensora pública desde hace tiempo en el estado Apure es decir no es nueva es de allí ha funcionado siempre allí pero hay un elemento interesante de destacar César Miguel porque además está ocurriendo también en todo el país ¿por qué le asignan a una sola persona en este caso a esta mujer la defensa pública coaccionando y presionando a los detenidos a que tienen que aceptarla como defensora pública porque no les permiten tener defensores privados ¿por qué lo hacen? porque a su vez todos los casos se están resolviendo en Caracas es decir el centro del poder se decide en Caracas y me voy a un caso que también menciono en el artículo que es el de la abogada que trabaja también como educadora María Isabela García que ella es la coordinadora de educación de primero justicia en el sector del Orsa municipio de Rómulo Gallegos también ella es del voluntariado de mujeres con María Corina y el mundo González en este sector ¿qué es relevante de lo que describo en ese artículo? que a ella la imputan vía telemática ¿por qué? porque a ella no está frente al juez ella no está frente al fiscal sencillamente todo eso se hace a través de vía telefónica donde donde está esta mujer esta educadora y abogado ni siquiera sabe quién es el fiscal porque el fiscal no se identificó ¿por qué sucede esto César Miguel? porque los funcionarios quieren pasar de manera anónima a estas alturas ni siquiera se sabe si realmente esos individuos son los fiscales son los jueces porque las personas están en un total estado de indefensión y resulta que quien debe defenderlo que es esta Ana Karina pues tampoco los defiende y por supuesto tampoco representa los intereses de esos presos políticos como el caso de Marisabel García a ver tú mencionas los jueces de control María Milagros González Díaz José Antonio Méndez La Prea Rosmery Torres y al presidente del circuito penal del estado Apure José Mauricio Muñoz es como que estuviéramos hablando de una red criminal de una red de delincuentes si debo hacer la salvedad en justicia que el presidente del circuito penal apenas tiene unos meses de haberlo nombrado es decir en el estado Apure yo denuncié creo que fue el año pasado si mal no recuerdo en un artículo muy puntual como estaba funcionando la administración de justicia en el estado Apure y precisamente uno de los de las de las cabezas de de esa de esa red que funcionaba allí la tenía el el presidente del circuito de apellido blanco pero como digo ya él fue sustituido y está este nuevo funcionario que la verdad pues yo no sé si es que porque está recién llegado porque no sabe cómo manejarse pero es esos jueces que han estado funcionando allí en el estado Apure con toda esa red de coacción de presión de de solicitar colaboraciones a los familiares esos jueces si están funcionando ahí desde hace mucho tiempo es decir no son nuevos ahora sí no son solamente los jueces es que para ellos funcionan como una mafia y los jueces los fiscales los defensores públicos todos funcionan con la excusa de que no todo lo decide Caracas no es que eso está decidido en Caracas y hay algunas algunas víctimas que han pagado y resulta que al final tampoco les han cumplido y siguen detenidos y cómo funciona el proceso de extorsión si no me pagas te traslado a Tocorón o a Tocuyito porque me llama la atención tienen que pagar las cifras oscilan entre 700 y 5 mil dólares el que no paga termina mal pero a otros les tienen que pagar con vacas búfalos motocicletas terrenos es delincuencia abierta como es me das una vaca y o tantas cabezas de ganado y sales libre claro y me he enterado casualmente ayer después que publicamos el artículo recibí tres testimonios de personas que han sido esticuladas creo que me quedé muy corta con las cifras que tenía porque hay una persona que me dice que ha tenido que pagar más de 30 mil dólares para que lo puedan para que a su familia lo puedan mantener allí en el estado apure porque el temor de la gente además de que tienen al familiar preso es de que los trasladen hacia otros estados César Miguel de repente una persona que es detenida que vive en el estado apure cuya familia está en el estado apure pues que los trasladen al estado Miranda o a cualquiera de otros estados fuera de la región pues para ellos es un problema realmente muy grave pero estos funcionarios además mantienen la amenaza de que si no los envían a esas cárceles que son muy peligrosas y bueno la gente se siente ajusteada presionada graban cualquier cosa firman cualquier cosa y además de eso los que tienen más recursos es decir los que tienen empresas por ejemplo los que tienen algunos recursos económicos como el caso del señor que mencioné que era que es de de descendencia siria él por ejemplo él es Abdul Khaled él en el caso de él pues porque lo encontraron con un dron grabando eventos de la oposición pues se lo llevaron y como es de recursos económicos porque su papá además es dueño de un hotel y demás pues a él le piden a él le han pedido altas sumas de dinero a otros César Miguel pues sencillamente le dicen bueno que tiene que tiene para pagar entonces de acuerdo a eso pues bueno gente que solamente tiene algunos animales domésticos o tiene unas vacas o tiene unos toros o tiene un búfalo se los quitan es decir realmente ahí lo que ha instaurado una mafia delincuencial abusando de esta situación de detención política y todo esto con la anuencia de Caracas claro porque es que todo funciona a nivel de Caracas pienso un detalle que acabo de saber hay uno de los detenidos que se llama Rubén Díaz es gerente de la estación de gasolina en el municipio Pedro Camejo este señor al parecer fue detenido porque tenía enfrentamiento con alguien que se llama Drenier Mendoza alias El Mentol bueno resulta que alias El Mentol que ese amigo de la de la de los que del ex gobernador de Apure que ahora es ministro Eduardo Piñate y de la esposa de él pues resulta que ahora alias Mentol que es además un individuo de bastante bastante cuestionado y con relaciones con sectores de la guerrilla pues ahora está trabajando en el ministerio este que dirige Eduardo Piñate Dios mío Sebastiana muchas gracias por atendernos y darnos toda esta información en la mañana de hoy gracias a ti César Miguel un abrazo a ti y a la audiencia Sebastiana Barraes desde un sitio no identificable por razones de seguridad nueve y cincuenta minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en conexión una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en conexión veintinueve días restan para el cinco de noviembre fecha electoral cómo está la situación de la campaña electoral hacia dónde se inclinan las balanzas en este momento vamos a la ciudad de Washington allí está el periodista Gustavo Alegret Gustavo muy buenos días muchísimas gracias por atendernos en esta mañana César Miguel un gusto estar contigo gracias ¿cuál es el panorama a escasísimos veintinueve días Gustavo? pues el empate es cada vez más evidente hoy la medida de encuestas de Real Clear Politics le da una ajustadísima ventaja a Kamala Harris de dos coma tres para que tengamos una perspectiva hace ocho años Joe Biden en una fecha como hoy a veintinueve días de las elecciones de dos mil veinte tenía una ventaja de nueve puntos siete puntos y hace cuatro y hace ocho Clinton aventajaba a Trump en cuatro coma siete lógicamente acaba decidiendo el colegio electoral los estados pendulares pero había un movimiento mayoritario a favor y de hecho prueba de ello es que el voto popular sí lo ganaron ambos candidatos de acuerdo a esa intención de voto de las encuestas de las medias nacionales hoy las medias nacionales dan una ventaja muy estrecha a Kamala Harris de las últimas que se han publicado ¿qué dicen los estados pendulares? que Donald Trump aventaja en cero coma un punto eso es mínimo te doy dos datos uno de los siete estados en cuatro la diferencia entre ambos candidatos es de menos de un punto y en los otros tres es de menos de dos esto está dentro del margen de error hay tres elementos que hoy están sobre la mesa que pueden estar influyendo o que pueden ser decisivos en estas últimas rectas final de la campaña uno es la guerra dos son los huracanes y tres habrá sorpresa de octubre puede ser la investigación de Jack Smith el fiscal especial que tuvo que retirar su causa porque la corte suprema dictaminó a favor de Trump y ha rehecho ahora la causa y la puede volver a presentar si quieres entramos en cada uno de ellos pero el tablero está ajustadísimo muy bien entremos en cada uno de ellos porque un final de fotografía sería evidentemente nefasto para la paz política en este país sin duda la guerra en Gaza está marcando más allá de lo que muchos podían imaginarse o esperar esa campaña electoral ¿por qué? porque afecta a dos grupos de población que son votantes al final que me parece que pueden ser clave en lo ajustado que está la campaña en los estados clave por un lado los los árabes americanos en estados como Michigan y Georgia esos dos estados son estados clave tienen una población lo suficientemente significativa para dentro del margen de error acabar decidiendo árabes americanos y los ciudadanos que son musulmanes que viven en ese país y que ven cada día con un error cómo se aleja un alto al fuego cómo siguen bombardeando cómo han arrasado cómo el número de muertos en Gaza y ahora en el Líbano sigue aumentando eso es impactante y eso les golpea cada día y quieras o no tienen una visión y es que con Biden la política exterior no ha logrado los resultados que con Trump sí había porque no hubo guerras podemos entrar en el detalle pero cuando uno vota y tiene la emoción a flor de piel ¿qué ve? Biden fracaso en su diplomacia con Trump no había guerras y eso puede acabar decidiendo luego los matices pueden ser acabando de explicar las cosas de otra manera pero a priori en este mundo tan rápido de 140 caracteres por decirlo de alguna manera eso impacta y dos la generación Z la generación Z está teniendo una visión sobre Israel muy distinta a la de los mayores y los boomers los que son más mayores veían a Israel marcados por el holocausto y el horror del holocausto los boomers vieron a Israel como el estado amenazado por todos sus rivales en su entorno Egipto la guerra de los siete días Irán Hezbollah Hamas Yemen etcétera hoy la generación Z ve con ojos de comprensión de apoyo a la población palestina y ven a Israel como el que subyuga a esa población y eso define su visión sobre cómo es la política exterior y particularmente el apoyo a Israel en Washington no hay ninguna duda que hay apoyo bipartidista a Israel pero la población la población y los jóvenes están teniendo otra manera de ver las cosas y eso lo hemos visto en protestas en las universidades en el caso de los huracanes Gustavo de qué manera puede afectar Donald Trump acusó a Biden de no prestar ayuda y curiosamente el huracán Helín pasó por estados mandados por republicanos gobernadores republicanos que de inmediato desmintieron a Donald Trump esta circunstancia de qué manera afecta en la campaña electoral mira cuando uno ha perdido todo desde su casa su carro a veces incluso sus familiares la ayuda económica sólo es un parche en ese dolor y uno cuando escucha porque uno escucha lo que quiere oír y recuerda lo que quiere oír y cuando uno escucha que la ayuda de Biden se está yendo a los inmigrantes ilegales o que la ayuda no llega con la celeridad con que a uno le gustaría uno de la noche a la mañana mira a Washington siendo republicano o a lo mejor siendo libertario y diciendo el Estado que no se mete en mi vida pero cuando tengo un huracán ahí sí quiero el Estado ahí sí quiero que venga ¿dónde está FIMA? ¿dónde está la plata? ¿dónde está la reconstrucción de mi casa? ¿cómo no han reconstruido este puente? la gente no entra en el detalle y quién manda quién está en la Casa Blanca por muy bien que lo haga en comparación con otros desastres Biden siempre va a sentirse erosionado ¿y dónde está pasando esto? en Carolina del Norte un Estado clave un Estado que se disputan republicanos y demócratas en esta campaña electoral y viene otro ahora viene el segundo huracán Milton vamos a ver cómo impacta no sólo en Florida que es un Estado que ya podríamos dar por republicano sino en otros Estados del Sur y vuelve y aquí valga la expresión nunca mejor dicho llueve sobremojado va a volver a impactar en la gente que ya ha tenido el impacto del huracán Helín bueno y el tercer elemento que mencionaste Gustavo el nuevo giro que le ha dado el fiscal Smith al caso del señor Trump bueno yo creo que Donald Trump había conseguido que la campaña electoral ya no gira en torno a sus casos de corrupción y al asalto al Capitolio al caos de su presidencia a la erosión de la institucionalidad democrática que supuso su presidencia etcétera este caso vuelve a poner sobre la mesa la atención de los medios y reabre toda esa experiencia que puede ser traumática para muchos ciudadanos que a lo mejor no lo vivieron en Washington pero si lo vivieron atónitos por televisión y que cuando llegó el momento de votar en 2020 por Trump o por Biden votaron por Biden algunos me atrevería a decir que un porcentaje significativo y que acabó siendo definitivo para Biden con la convicción de que no podían votar por el caos que había representado Trump bueno esto a 29 días les recuerda a todos esos que Trump representó todo eso entonces ¿cuánto va a impactar en los indecisos en la gente de voto informado que ya no habían que habían olvidado ya todas las atrocidades si se puede decir así caos democrático que supuso esa presidencia este caso si bien no se definirá antes de las elecciones el hecho de que el fiscal lo vuelva a traer a colación si vuelve a poner la atención mediática la narrativa y el recuerdo de aquellos hechos tan nefastos que afectaron a la institucionalidad de este país el acto en 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 la comunidad de butler fue algo peculiar hubo el ave maría Elon Musk brincando como si fuese Mick Jagger el minuto de silencio a ver esto de qué manera le va a sumar a Donald Trump en mi opinión refuerza su base no es un no es un evento que acabe arrastrando ni a simpatizantes indecisos ni a moderados antes al contrario a mí lo que me pone de manifiesto es que Donald que Elon Musk se ha convertido en un elemento muy disruptivo para la política estadounidense porque tiene un poder extraordinario que me atrevería a decir que va más allá de lo que alguien tiene que poder controlar en una sociedad el discurso recordemos que Musk compró Twitter por muchas cosas una pataleta un impromptu lo que sea pero uno de los argumentos que utilizó es que decía que esa red social se había convertido en un escenario de censura de la derecha y una proyección de los mensajes de izquierda bueno ahora tenemos casi casi me atrevería a decir todo lo contrario tenemos el caos la cantidad de redes que están señaladas como verificadas cuando detrás no se sabe quién hay y el logotipo el nombre no responde a un individuo concreto con múltiples retuits que forman parte de la campaña y que el mismo Elon Musk se encarga de potenciar entonces ahora está utilizando esa campaña para de una manera tan desinhibida promover las teorías de Donald Trump dijo que lo apoyaba y la misma fotografía que Musk tiene con más de 200 millones de seguidores es la de él con una gorra en negro que dice make America great again es el lema de campaña de Donald Trump por lo tanto me parece disruptivo demuestra que Musk no solo está apoyando en la esfera pública en el debate público a Trump sino que además como revelaba recientemente el Wall Street Journal ha financiado múltiples campañas entre ellas la de Trump mismo republicanas con fondos que antes se desconocía que lo había hecho y ahora se está sabiendo Kamala Harris ha recibido ayer formalmente el apoyo de por ejemplo un diario tan influyente como The New York Times que en su cuerpo editorial del día de ayer presentó un trabajo muy interesante con todos los republicanos que van en contra de Trump y lo que llama la atención es donde pone el énfasis el diario es en gente que trabajó con Donald Trump en su gobierno desde William Barr para abajo ¿de qué forma ese tipo de detalles puede realmente sumar a la causa del partido demócrata? A mí me parece que el votante o el lector disculpa del New York Times tiene su voto decidido y que debe haber muy pocos lectores del New York Times que formen parte de ese grupo de indecisos que pueden acabar decidiendo en estados clave o incluso si quieres ir más allá en los dos distritos o distritos congresionales de los dos estados que en ese escenario que se puede producir de 269-269 de voto electoral pueden acabar siendo definitivos en Nebraska y en Meli en segundo distrito de Meli y en segundo distrito de Nebraska me parece que es algo esperable estaba como dicen muchos economistas estaba descontado y lo que hace es dar más argumentos a algo que los votantes y los lectores del New York Times ya tenían asumido yo creo que suma poco era esperable y me parece que no tiene una gran relevancia en conclusión Gustavo a 29 días a 29 días me has quedado callado ¿qué podemos esperar a 29 días entonces? pues sí estaba esperando la pregunta porque por dentro pensaba los analistas políticos pues es muy difícil que hagamos predicciones esto es como los economistas todo el mundo toro pasado como decimos en mi tierra pues es muy fácil hacer el análisis pero cuando están las cosas tan ajustadas los datos tan ajustados pues yo no me atrevo a dar un veredicto sinceramente a mí me preocupa que el país esté en una posición tan difícil con un candidato que si me permite tan disruptor como Trump me parece que las consecuencias de una victoria de Trump más allá de la independencia que tenemos que tener los analistas y los periodistas me parece que sí tiene consecuencias muy profundas no me atrevo a dar un veredicto yo creo que todo está muy abierto y que todo se va a jugar en los próximos días en las próximas semanas la incógnita es si vamos a ver una sorpresa de octubre y a veces las sorpresas se producen porque los medios las publican o porque las campañas las tienen y las filtran convenientemente vamos a ver si eso también pasa y qué impacto puede tener porque Trump ha demostrado que es como el teflón que tiene una resistencia absoluta a cualquier tipo de críticas que cualquier crítica a otro candidato que no fuera Trump lo erosiona lo desbanca lo saca de la campaña lo hunde en su carrera política y a Trump lo refuerza lo abrazan más así es le rebota como dicen Gustavo muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy gracias a ti un abrazo y un saludo cordial a toda tu audiencia muchas gracias Gustavo Alegret desde la ciudad de Washington 10 y 6 minutos de la mañana una pequeña pausa al regreso hablamos de Milton no el monstruo pero casi casi en un momento regresamos con César Miguel Rondón en conexión por éxitos 107.1 FM en Miami llovió toda la noche llovió toda la madrugada y en la mañana de hoy hemos tenido intensas lluvias en buena parte de la ciudad todo esto es el anuncio por lo visto de el huracán Milton no ha terminado de Iris y ya tenemos a Milton el cuarto que ya está en categoría 4 vamos a consultar qué podemos esperar de Milton vamos a miramar allí está Dainette Sierra del equipo de meteorología de Telemundo 51 invitamos siempre a todos ustedes a ver los avances y noticieros de Telemundo 51 sobre todo en el tema meteorológico Dainette muy buenos días muchísimas gracias por atendernos muy buenos días para ustedes también el placer todo mío de poderlos acompañar para hablar precisamente de lo que nos apasiona a nosotros aunque no siempre pues uno trae las mejores noticias Dainette qué podemos esperar de Milton al día de hoy mira primero que todo para nosotros en el sur de la Florida es válido mencionar porque sé que muchas personas comienzan quizás a ponerse un poco nerviosos porque hemos visto recientemente lo que pasó con Gelín tenemos pues todos esos hechos recientes entonces eso quizás a veces crea un poco de pánico y nosotros acá en el sur de la Florida pudiéramos decir que seguimos siendo afortunados porque vamos a estar fuera de ese cono de trayectoria vamos a estar fuera de esos impactos directos es cierto que nuestras condiciones del tiempo van a deteriorarse sobre todo a partir de mañana martes en horas de la tarde y la noche que pudiéramos tener algunos tornados aislados pudiéramos tener también algunos vientos con fuerza de tormenta tropical y que también por supuesto las lluvias van a ser un problema porque ha estado lloviendo mucho como ya lo anunciaron ustedes al inicio estuvo lloviendo mucho durante el fin de semana y todo eso en respuesta a una baja presión que se ubica sobre nosotros que está asociada un frente y pues ya va a ir como que saturando nuestros suelos y por eso nuestra situación en cuanto a ese potencial de inundaciones es algo preocupante por así decirlo que vamos a estar monitoreando pero no debemos alarmarnos los impactos más fuertes van a ser hacia la costa oeste y sobre todo más bien hacia el centro de Florida así que esos residentes al menos desde el Big Bend de Florida hasta quizás el área de Fort Myers o Nipples si deben estar un poco más preocupados ultimando ya todas esas preparaciones porque ellos si van a enfrentarse al impacto de un poderoso huracán a ver quiere decir que aquí en el sur de la Florida no vamos a tener los rigores propios del huracán pero va a llover más entonces va a llover más entonces porque lo lo que más nos preocupa a nosotros acá es de hecho eso que ha estado lloviendo ya y esta lluvia que nosotros tenemos no tiene nada que ver con Milton todavía Milton está a más de 200 millas entonces por eso preocupa porque cuando él se vaya acercando va a ir aportando humedad y nosotros vamos a seguir viendo lluvia al menos hasta el jueves entonces van a ser ya condiciones que van a ser más propensas para tener inundaciones acá en el sur de la Florida cuando uno cuando uno ve en los mapas que se hace la proyección del cono en el caso de Milton uno ve el cono y es tan ancho que pareciera que va a abarcar a todo el estado toda la península de la Florida pero en realidad como hemos de leer esos esos conos Dainette mira lo importante con el tema del cono y es una muy buena pregunta el cono de trayectoria se conforma teniendo en cuenta la salida de varios modelos de pronósticos que se alimentan de datos de los aviones casuracanes de estaciones meteorológicas de bollas todas esas informaciones se meten a los modelos y pues tenemos ese pronóstico todos esos modelos esas salidas pues se saca un promedio que incluye también errores de años pasados entonces el cono de trayectoria digamos que la probabilidad desde la porción norte del cono por así decirlo hasta la más al sur es la misma que pasa que cuando más estrecho se va haciendo significa que los pronósticos están o los modelos poniéndose más de acuerdo y ese margen de error es menor mientras más lejano es el pronóstico hablamos del día 3 4 y 5 pues ese error tiende a ser mayor es por eso que siempre decimos que no debemos enfocarnos en el cono de trayectoria porque una trayectoria un poquito más al norte ya traería otros impactos diferentes al igual que al sur sobre todo con el tema de la marejada ciclónica porque nos va a preocupar mucho donde finalmente ese sistema toque tierra porque es al sur de ese centro de circulación por así decirlo donde se va a esperar lo peor en referencia a la marejada ciclónica porque ahí es donde los vientos van a estar incidiendo de forma perpendicular a la costa empujando toda esa agua tierra adentro es por eso que todo ese sector que se ubica en el cono de trayectoria tiene que estar ya preparado y es válido agregar también que un ciclón no es un punto esos impactos se extienden mucho más allá de su centro y es por eso que por ejemplo nosotros acá en el sur de la florida aunque estamos fuera del cono de trayectoria vamos a tener condiciones deterioradas en el tiempo y los modelos espagueti como van de leerse los modelos básicamente cada línea que vemos en los modelos espagueti que por lo general por ejemplo nosotros acá en la televisión la usamos representamos un color diferente para cada modelo pues cada una de esas líneas representa la salida de un modelo de pronóstico ya sea el modelo americano o el GFS el modelo europeo son modelos canadienses entonces cuando vemos que esas líneas están como que más pegaditas significa que hay un mayor consenso de los modelos y a veces vemos como líneas un poco más aisladas que son modelos que están como fuera un poquito de la media por así decirlo pero es básicamente eso cada línea de espagueti representa la salida de un modelo y pues esos son algunos de los modelos que se tienen en cuenta a la hora de reflejarse en el cono de trayectoria acá en el sur de la florida tenemos dos puertos muy importantes y dos aeropuertos muy importantes en Miami y en Fort Laud ¿qué información manejas hoy sobre estos aeropuertos? ¿habrá cierre? bueno hasta ahora realmente desconozco si hay algún cierre pero si es importante llamar la atención a las personas que vayan o a salir de esos aeropuertos o tengan vuelos planificados hacia el sur de la florida incluso por ejemplo personas que vayan a ir a Orlando sabemos que estamos en periodos de tiempo que nos visitan desde otros países a lo mejor en Orlando los parques deben estar revisando constantemente las actualizaciones con sus aerolíneas porque si realmente las condiciones del tiempo van a ir empeorando sobre todo a partir de mañana martes en la tarde y la noche y al menos hasta el jueves en la mañana así que en esa ventana de tiempo es importante pues que tomen esas precauciones que llaman a las aerolíneas para que no se den quizás el viaje por gusto al aeropuerto y así pues ganen un poquito de tiempo a lo mejor puedan no sé recuperar el dinero así que seguiremos por supuesto pendientes y vale mencionar como decías que este sistema ha sufrido una intensificación súper rápida pasó de yo recuerdo a las 5 de la mañana cuando estaba al aire en el noticiero tenía 100 millas por hora de vientos máximo sostenidos era un categoría 2 y ya a las 8 estamos hablando de 150 millas por hora si Dainette muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy no no un placer estoy a la orden y pues otra vez aprovechar para llamarle la pues la atención por así decirlo a nuestros residentes del sur de la ferida que no hay que alarmarse no hay que entrar en pánico y de hecho el mensaje siempre yo creo que nosotros repetimos lo mismo durante toda la temporada de huracanes tenemos que estar preparados hasta el 30 de noviembre hay que estar preparados así es muchísimas gracias Dainette Dainette Sierra es del equipo de meteorólogos de Telemundo 51 y desde aquí desde éxito 107.1 FM invitamos a que usted esté pendiente de los avances y los noticieros de Telemundo 51 el reloj indica 10 y 18 minutos las noticias de este momento en Conexión Radio bueno César ¿y qué noticias tenemos en este momento Floralicia? bueno me adelanté porque estaba tan concentrado pero fíjate algo que me ha llamado la atención es un artículo que sale en la revista Semana con una revelación un año después de que el gobierno del presidente Gustavo Petro nombrara como gestor de paz a Alexander Farfán Suárez alias Gafas el que fuera uno de los secuestradores de Ingrid Betancur el delincuente traicionó la buena voluntad del jefe de estado y su política de paz total para huir nuevamente a la clandestinidad con la disidencia de las Farc que responde al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández alias Iván Mordisco el guerrillero que se hizo tristemente célebre por ser uno de los últimos captores de las dos veces candidata presidencial Ingrid Betancur que estuvo en cautiverio por seis años fue uno de los subversivos que entregó a nombre del grupo armado organizado de Mordisco a la concejal Sandra Betancur de Argelia en Cauca en Colombia a una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja el pasado 21 de septiembre según confirmaron en la revista Semana y además agregó esto que son ocasión una amenaza no sé cómo va a hacer para poder seguir siendo concejala pero usted no puede volver al Cauca es mejor que esto sea así para evitarnos problemas usted debe salir del departamento todos los frentes del Comando Conjunto del Occidente tienen la consigna de hacer cumplir esto eso fue lo que dijo el que supuestamente había pasado a ser un gestor de paz y volvió a ser guerrillero gafas a la servidora pública delante de los delegados del Comité de la Cruz Roja Internacional y de los alcaldes de Argelia Osman Gauca y del Patía John Jairof Fuentes que quedaron impactados de esa forma ante la amenaza que se atrevó se atrevió a decir este es guerrillero y ahora de nuevo guerrillero nunca dejó de serlo y señor gracias Floralicia leo que los biólogos estadounidenses Victor Ambrose y Gary Rufkin han sido distinguidos con el premio Nobel de Medicina y Fisiología 2024 por el descubrimiento del micro ARN el micro ARN es una clase de molécula de ARN diminutas que desempeñan un papel crucial en la regulación genética en el dictamen del Nobel su descubrimiento revolucionario en el pequeño gusano C. elegans reveló un principio completamente nuevo de regulación genética que resultó ser esencial para los organismos multicelulares incluidos los humanos los micro ARN están demostrando ser fundamentalmente importantes para el desarrollo y el funcionamiento de los organismos fin de la cita de la Real Academia Sueca de las Ciencias esto que significa porque he de confesar que he leído algo que no he entendido en absoluto vamos a consultar entonces con una voz autorizada vamos a Washington allí está el doctor José Esparza virólogo profesor titular en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland doctor Esparza muy buenos días muchísimas gracias por atendernos en esta mañana buenos días San Miguel un placer hablar contigo doctor Esparza podría decirnos en cristiano que fue lo que acabo de leer esa fue la impresión que me dio cuando tú me leías es el dictamen de la Academia de Estocolmo fíjate en los últimos 30, 40, 50 años hemos ido aprendiendo a pasos bastante rápidos si se quiere el funcionamiento del genoma humano pero todavía no entendemos a cabalidad por ejemplo sabemos que los humanos tenemos 20.000 genes más o menos y las células que están en el hígado del cerebro en el corazón básicamente tienen los mismos genes pero no se expresan de manera similar en cada uno de esos órganos de manera que la palabra post-transcripcional que se mencionó que tú mencionaste se refiere a que una vez que un gen copia su información a un RNA mensajero para producir las proteínas del corazón del cerebro del hígado ese mensajero ese RNA mensajero puede ser silenciado por diferentes mecanismos intracelulares entre ellos los micro RNA los micro RNA son ácidos ribucleicos que normalmente que ahora los conocemos bastante bien porque el año pasado el premio Nobel se otorgó a Weisman y a Carico por describir la estabilidad del ácido ribucleico que permitió desarrollar vacunas contra la COVID en este caso son pequeños ácidos ribucleicos de más o menos 20 nucleótidos que son capaces de silenciar algunos genes ahora bien ahora bien el premio Nobel acuérdate es de medicina o fisiología este año es de fisiología básicamente se premia conocimientos básicos de ciencia que todavía no han resultado ni resultarán en el futuro inmediato en algún tratamiento pero es el tipo de investigación básica que es necesaria para abrir nuevas oportunidades para tratamiento y ya hoy en día hay algunos investigadores y compañías que están tratando de identificar cómo esos pequeños RNA que producen las células pueden utilizarse por ejemplo para el control de cáncer o de algunos tipos de cáncer en eso radica yo creo el interés del público en general en este tipo de investigación pero yo creo que el mensaje más importante es que la ciencia básica es la que nos produce conocimiento que años más tarde va a traducirse en nuevos medicamentos y eso es lo que la Academia de Ciencias de Suecia ha premiado ya magnífico doctor Esparza muchísimas gracias pues por su gentileza de ponernos en cristiano este premio Nobel de este año muchas gracias doctor Esparza por atendernos un placer José Amigo el doctor José Esparza es profesor titular en la escuela de medicina de la universidad de Maryland son las 10 y 25 minutos de la mañana hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con el congresista Carlos Jiménez quien aspira a la reelección por el estado de Florida esto es en conexión por éxito 107.1 FM en Miami estamos en conexión radio con César Miguel Rondón y a las 10 y 28 minutos de la mañana aquí en Miami hacemos contacto con el congresista Carlos Jiménez quien está aspirando a la reelección Carlos muy buenos días como está usted bastante bien y usted muy bien muchas gracias como ha sido la experiencia en Washington desde que salió de la alcaldía aquí en Miami bueno es diferente en vez de como alcalde del condado Miami-Dade es la persona que está en cargo de todo el gobierno tiene 28 mil empleados y puedes cuando tú haces una toma una decisión puedes ver los resultados puede ser en horas sino días en el congreso es algo diferente no hay órdenes tú no le puedes dar órdenes a nadie tienes que estar trabajando con tus colegas y cualquier proyecto de ley que tú deseas algo que tú deseas que suceda va a tomar mucho más tiempo porque tiene que ir un comité tiene que escribir el proyecto de ley entonces después tiene que por lo menos tener 218 votos es algo así que es completamente diferente y la experiencia por lo visto le ha entusiasmado porque quiere repetirla es un gran honor estar en el congreso en la historia de los Estados Unidos nada más que han tenido como 12 mil personas que han servido en el congreso en la cámara así que es un gran honor también los temas son sumamente importantes no solamente para la nación pero también para el mundo así que para mí es un gran honor y también a mí me gustan las cosas diferentes aprender diferentes cosas ya fui alcalde sé lo que es ser un alcalde ahora estoy aprendiendo lo que es ser un congresista he tenido yo creo éxito en esa labor que me han dado comités bastante importantes como estoy en el comité de seguridad nacional el comité de defensa y también el comité sobre el partido comunista de China así que para mí ha sido un gran honor y también una gran experiencia Carlos me interesaría su experiencia puntualmente porque son los tres aspectos tienen que ver con seguridad incluso el que tiene que ver con el partido comunista chino que nos puede contar si todo está vinculado lo que es muchas las cosas de los temas que hablamos nosotros en el en el comité especial de China tiene que ver con la seguridad nacional sabemos que más de 80.000 americanos mueren todos los años por overdose el overdose es fentanyl quien está produciendo este fentanyl bueno si dicen que son los carteles mexicanos pero donde vienen los productos que ellos pueden producir para producir el fentanyl viene de China entonces encontramos en un en un hearing del del comité que esos químicos las químicas que son necesarias para producir el fentanyl son ilegales vender en China pero China comunista le da incentivos para esa compañía china que están produciendo estas químicas para exportación así que le dan incentivos para crear esto para exportación sabiendo muy bien que están matando más de 80.000 americanos todos los días así que la china comunista con los carteles mexicanos están están para hacer para hacer dinero para ganancias están matando 80.000 americanos todos los años y los chinos saben lo que están haciendo así que todo eso está involucrado entonces entonces que estamos habiendo de lo que la amenaza que de China comunista tiene sobre Taiwán esos son dos temas otra vez eso ahora es el el comité de la defensa de los estados no de las fuerzas armadas yo estoy en eso ahora también así que todo está todo involucrado así que las tres comités que yo sirvo tienen diferentes partes que siguen están involucradas con cada cada uno y en el caso del fentanilo que es tan grave que se está haciendo congresista el problema es que no se está haciendo suficiente entonces sigue China comunista dándole incentivos a compañía adentro de China comunista para producir esas químicas que son ilegales en China ilegales ellos no pueden vender esas químicas en China así que sabiendo muy bien que están matando 80 mil americanos todos los años y no sé cuántos más se están matando en Europa y Suramérica por la producción de fentanilo así que ¿qué está haciendo esta administración? nada tenemos todavía los carteles que están controlando la frontera del sur de los Estados Unidos con México no le ha exigido al gobierno mexicano que tiene que hacer algo sobre estos carteles que están están las ganancias son de miles y miles de millones de dólares todos los meses por el tráfico humano que ahora están invadiendo aquí en los Estados Unidos no hacen nada sobre eso tampoco no solamente no hacen nada están dando incentivos para que puedan llegar más y más y más inmigrantes inmigrantes pero esos inmigrantes no pueden llegar a los Estados Unidos ellos ellos solo tienen que pagarles a los carteles y los carteles son los que están produciendo entonces le están dando ganancias por el tráfico humano y también por la producción de drogas que están matando miles de americanos y no hacen lo suficiente para parar todo eso se puede parar en cinco minutos en cinco minutos se puede parar todo eso pero ellos no han hecho nada para pararlo y el deber de los Estados Unidos el deber del gobierno es la protección de sus ciudadanos y en ese caso están están fallando en una manera en una manera miserable usted aspira a la reelección congresista Jiménez ¿qué le dice a sus votantes? bueno le pido su voto porque yo estoy aquí yo tengo los valores de ellos ellos me han conocido aquí por más de 20 años ha sido un comisionado del condado Miami-Dade el alcalde del condado Miami-Dade ahora ha estado casi cuatro años en el congreso me conocen muy bien lo que yo estoy tratando de hacer es proteger esta nación también proteger el futuro de nuestros niños y nuestros nietos yo tengo niños y nietos yo quiero vivir en un país que esté libre que no sea socialista que no sea comunista que tenga puedes expresarte la libertad de expresión de religión etcétera muchas de esas cosas están debajo de amenaza ahora por eso estoy viendo estoy estoy para la reelección así que si si me votan por mí es un honor yo he ya tenido el honor de estar en el congreso de los Estados Unidos y humildemente le estoy pidiendo los votos a todos los que escuchan que están en el distrito congresional número 28 del Estado de los Estados Unidos ese ese distrito abarca en el el sur el norte del noroeste de Miami ¿cierto? no se lo fue ahorita y también y todos los callos y todos los callos así que es Kendall West Kendall es Sweetwater es Florida City Homestead the Redlands todo eso es parte del distrito mío también la base la base área de Homestead así que cruza para allá entonces coge todos los callos hasta Callos Huesos entonces hasta hasta el oeste hasta el Golfo de México lo que es la parte sur del Estado de la Florida no hay mucha gente que viven de Miami al otro lado es el Everglades pero es parte del distrito por eso es que también el Everglades es muy importante para mí la salud del Everglades es importante no solamente para mí pero también para nosotros porque la gran mayoría de la agua que nosotros tenemos viene del Everglades la protección del Everglades es muy vital para proteger nuestra calidad de vida aquí en el condado Miami-Tade y en el sur de la Florida Congresista muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy es un placer como siempre que Dios lo bendiga Amén Carlos Jiménez él es congresista por el distrito 28 y aspira a la reelección son las 10 y 37 minutos se conmemora hoy una fecha trágica terrible el 7 de octubre del 2023 grupos armados palestinos jamás lanzan un ataque sin precedentes en territorio israelí desde la franja de Gaza el saldo 1189 muertes el secuestro de 251 personas incluidas 44 secuestradas en el festival de música transnova y al menos 74 en el kibbutz nir os según cifras israelíes allí se desata la guerra en Gaza guerra que lamentablemente continúa al día de hoy hace un año entre los primeros contactos que hicimos en israel estuvo el contacto con la periodista nicole michelle en tel aviv un año después la volvemos a contactar nicole muy buenos días en este lado del mundo muy buenas tardes allá al otro lado muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy ay gracias césar miguel la verdad que no me esperaba que ibas a decir justamente eso es que uno pasó el año tan rápido y efectivamente hace un año que parece que hubiese sido ayer nosotros estuvimos en contacto justo cuando comenzó esta inesperada situación para israel y yo creo que también para el sistema internacional y hoy estoy aquí en la ciudad de esderot en este lugar donde estuvieron los terroristas ¿cómo ha sido este año nicole? ha sido un año tremendamente difícil yo pienso que israel con lo que ha vivido es una especie de segunda independencia o sea 1948 fue la independencia de israel hay una historia por supuesto bíblica del pueblo judío en estas tierras pero el 7 de octubre de 2023 hace renacer una israel que obviamente previo a ese 7 de octubre estaba bastante dividida socialmente con muchas situaciones complejas políticas con un problema en el conflicto palestino-israelí bastante fuerte porque el conflicto árabe-israelí de alguna manera se había vislumbrado un poco mejor con los acuerdos abrahams y ese acercamiento que estaba punto a punto de suceder con Arabia Saudita pero el conflicto palestino-israelí ha sido una gran piedra de tranca para la paz en esta región y ciertamente el 7 de octubre fue algo muy sorpresivo para Israel y para el mundo que conoce la fuerza que tiene Israel en su ejército y haber sido violentados de la manera más barbárica que puede haber en la humanidad con más de 1300 personas que murieron yo recuerdo estar en esta ciudad donde ahora me encuentro haciendo este contacto contigo César Miguel estaba completamente llena todo el piso de balas estaban granadas que habían traído los terroristas de Hamas son proxys de Irán tienen todo ese armamento bélico que les ha suministrado años de años de años Irán y todo ese dinero que se ha dado a lo largo de los años de la comunidad internacional de los países que supuestamente tenían que haber ido a las escuelas y a la construcción de una sociedad que sí tiene sus dificultades por supuesto fueron a los túneles y a toda esa maquiavélica construcción de odio que hicieron para después de cinco años porque estuvieron ejecutando este plan cinco años para adentrarse y se adentraron en lo más profundo de la sociedad israelí ha sido un año de gran cambio y yo digo que todavía todavía estamos en estado de shock normalmente cuando alguien fallece pasamos un tiempo el estado de shock israel y digo también más allá de israel el pueblo judío en todas partes del mundo todavía está en estado de shock porque hay 101 rehenes que hasta el día de hoy imagínense ustedes estar en cautiverio 101 rehenes un año exactamente donde hay dos niños de los cuales todavía obviamente no hay ninguna información pero qué podemos esperar de dos niños que tenían en ese entonces diez meses obviamente creció el niño después de un año y un niño que tenía cuatro años que se llamaba que se llama ariel su hermano se llama kfir de origen argentino la familia vivas una familia completa el padre la madre y los dos hijos todos ellos siguen secuestrados no sabemos realmente cuál es todavía la información y su destino si están muertos o si están vivos o con quienes están hay pábulas que si están con yac yac sin guar y los tiene junto con él y los hijos de yac yac sin guar que es el líder ahora absoluto de jamás es una situación realmente que podría decirte césar miguel va más allá de una de una película de ciencia ficción nicole dijiste la sociedad israelí antes del ataque estaba dividida cómo está la sociedad israelí hoy porque el señor netanyahu políticamente hablando estaba en un contexto muy complejo y el panorama un año después en el plano de la guerra se sigue combatiendo en gaza y ahora se han abierto otros frentes de hecho netanyahu declaró que se estaba luchando en siete frentes cómo está la sociedad israelí políticamente hablando un año después bueno la sociedad israelí políticamente está muy confrontada muy confrontada y socialmente más aún o sea obviamente que netanyahu es un líder es un hombre que conoce tremendo es un halcón político conoce tremendamente lo que significa el país la sociedad el conflicto el enemigo y ha tenido una acción bastante contundente en el país y más aún hacia la comunidad internacional porque lo que está libre o sea independientemente de lo que sucede ahora en israel que es lo que incluso veníamos nosotros hablando hay uno me están anunciando que están misiles de dónde del yemen ahora acaban de caer ahora mismo están en ahora mismo mientras me está diciendo mi productor fabio shafiro porque nosotros vamos a hacer una transmisión aquí en vivo el día de hoy están en camino yo sé que esto puede sonar realmente bastante difícil de entender pero están en camino misiles de yemen de los utíes en estos momentos aquí hasta donde estamos nosotros en el sur en la ciudad de islerot y que es el sur porque este es un país pequeño hay que comprender están en estos momentos en día de estar acá obviamente que ustedes dirán bueno pero está tranquila transmitiendo esto nosotros tenemos iron y el kipat barcel que son los escudos antimisiles y fueron los que realmente salvaron esa es la fuerza que han tenido que hacer y netaneajo césar miguel o sea independientemente que haya división política que haya confrontación social que le existe hay mucha digamos la sociedad de israelí quiere de alguna manera la división obviamente de netaneajo una parte importante digamos de la sociedad pero en estos momentos lo que íbamos hablando y lo comentamos nosotros entre los colegas lo más importante ahora es uno ver cuándo se va a poder finalmente traer eso siento un israelíes que siguen cautiverio que tendrían que haber regresado ayer no ahora ayer tenían que haber regresado después cómo enfrentarse a los siete frentes abiertos que tiene israel este es un país que tiene siete frentes abiertos y ha tenido hace unos cuatro días el lanzamiento de más de 100 casi 200 misiles balísticos que habían sido enviados por irán si no existiera el iron y el kipat barcel ahora cuando te estoy anunciando que han lanzado que ya hemos recibido la información del yemen los utíes misiles pues este país hubiese desaparecido hace muchísimo tiempo que es la intención entonces más allá de preocuparse de los problemas que hay internos que va a ver que se va a tener que resolver y por eso digo que esta es la segunda independencia sin duda alguna de israel porque no es tan solo el tema de los problemas que hay con el eje del mal con irán que es el principal enemigo que es el que alimenta todos esos proxys yemen hezbollah jamás no es tan solo eso lo 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 ISIS no tan solo eso sino es lo que va a tener que cambiar dentro de la sociedad israelí y todo eso va a tomar unos años y un tiempo bastante significativo y va a convertir bastante y cambio en la sociedad y en el país y de allí ese cambio que se quería en Medio Oriente ese acercamiento que se estaba haciendo Arabia Saudita y ese nuevo Medio Oriente del cual el mismo príncipe Salman de Arabia Saudita estaba ha hablado en muchísimas veces en muchísimas oportunidades y a propósito en sus tiempos que ahora hace poco se conmemoró los cuatro años de los acuerdos Abraham Nicole están estos escudos antimisilísticos pero que vas a hacer en este momento porque estoy preocupado por ti te lo quiero decir gracias que me dices que me dices tú Fabio sí exacto intercepción intercepción claro es que es difícil no sé si lo escucharon acaba de oírse intercepción ahora mismo ahora mismo es así pero es que esta es la vida de Israel los años de los años César Miguel lo único que un año entero ha sido constantemente esta o sea cuando han habido los frentes que se han abierto con el Hamas proxy de Irán en momentos como hubo en el año 2014 como han habido en distintos momentos son dos semanas una semana se llega a un alto al fuego y se continúa y es así mismo la vida en Israel pero esto es otra historia lo que ha pasado en Israel no tiene absolutamente nada que ver con todas esas confrontaciones que habían anteriormente la misma guerra del 67 la misma guerra de 1973 en Israel esto es otra cosa esto ha cambiado completamente el curso y no se ha cerrado por eso digo que está en la sociedad el gobierno la vida y la misma el mismo mundo judío en estado de shock porque hay 101 rehenes que todavía no han regresado porque ha empezado una ola no ha empezado hace mucho ya empezó una gran ola de antisemitismo porque para el mundo Israel es judío y judío es Israel y esa es una situación realmente compleja no tan solo para Israel sino para el judío de la diáspora estamos al tanto sabemos perfectamente que las guerras son muy complicadas que lo que ha pasado en Gaza es bastante difícil explicar lo que es un enemigo que utiliza a su propia gente como escudos humanos utiliza sus escuelas sus mezquitas sus casas para guardar sus misiles balísticos y su armamento hemos tenido que mostrarlo como se ha hecho en las redes sociales porque para eso no tan solo las redes sociales están para las cosas los bailes y las risas sino también para mostrar el mundo para eso utilizamos este maravilloso medio pero con todo y eso el antisemitismo sigue con todo y eso el odio hacia el judío ha aumentado enormemente y lamento mucho porque si la gente supiera lo que es vivir aquí adentro yo trabajo en un canal internacional con periodistas y compañeras de trabajo no periodistas que son musulmanas y nosotras nos llamamos perfectamente y comprendemos y nos respetamos unas a las otras y también en una sociedad en una sociedad que tiene los mismos derechos que yo como latina como venezolana como judía como israelí que soy hoy en día lo tiene el musulmán que trabaja en israel y tiene la misma la misma posición que yo esa sería la ideal manera realmente que pudiéramos convivir el estado palestino que tiene que existir con el estado judío pero los intereses son bastante fuertes las diferencias el terrible liderazgo que hay en la misma autoridad palestina muy debilitada con un Mahmoud Abbas de una vieja guardia que no ha podido aportar sino retrasar totalmente a la sociedad y donde todavía lamentablemente ellos no han condenado esta situación es obvio que han muerto muchísimos muchísimos palestinos en Gaza que es bastante lamentable y créanme créanme israel no es un país que va a atacar a una sociedad a matar a una sociedad como sucedió con jamás que vino aquí que violó a mujeres que mató a niños yo como periodista he tenido que ver dos semanas después por eso les digo que no ha sido nada fácil ese resumen que se hizo de todas las imágenes que nos llegaron que tenían los ¿cómo se llamaban Fabio? lo que tenían los mejablím los terroristas las tenían unas cámaras aquí incorporadas de cuerpo y ellos grababan todo como hacían los nazis las mismas técnicas porque ellos agarraron mucho las mismas técnicas y yo vi esos videos y vi como lamentablemente lo digo en palabras porque hay que lo que no se dice realmente quedará en el silencio y no quiero que quede absolutamente ninguno de todos los que vamos relatando en cualquier idioma ya sea español inglés francés árabe queremos que el mundo conozca lo que ha pasado en Israel yo he visto como mataron a niños los mismos terroristas niños que estaban en pijama para mí ese día una de las peores imágenes fue justamente cuando como mataron a dos niños que primero mataron a sus padres en el kibbutz y después mataron a los dos niños pero después los mataron Israel no va a matar a niños gazatíes Israel no va en esa dirección Israel lo que va a hacer primero fuerzas de defensa de Israel y así se llama el ejército defiende y lamentablemente después que ellos hacen toda una metodología de incursión donde anuncian que van a atacar o van a trabajar a nivel como ejército en una zona específica en Gaza anuncian con panfletos para que la sociedad pueda salir de ahí y van a decir bueno pero ellos no tienen no tienen por qué salir de sus casas pero lamentablemente en cantidad enorme de esas casas en San Miguel habían armas guardadas debajo de camas de niños Dios Nicole te agradezco mucho todas estas reflexiones que nos has dado y por favor cuídate porque sé que te sientes protegida como todo el pueblo israelí pero son misiles y por favor cuídate muchísimas gracias Nicole gracias hay una frase de David en gurión que dice para ser realista debemos de creer en los milagros el primer primer ministro de israel lo decía así es Nicole Michelle es periodista de i24 news nos habló desde este pueblo al sur de israel el nombre se me va no lo sé exactamente pronunciar son las 10 y 54 minutos de la mañana vamos directo entonces con sí vamos porque tenemos pendiente esta entrevista nos resultó un poco un poquito larga vamos a ocuparnos de el segundo festival de teatro hispano en boca ratón lo tenemos y tenemos a Sonia González directora del teatro NACU y la actriz productora y cofundadora de NACU en México Adriana Ríos ambas están en Querétaro ¿verdad? buenos días hola buenos días no las oigo hola 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 buenos días hola gracias sí muy bien están en Querétaro ambas ¿cierto? cierto y van a venir para el festival el segundo festival de teatro hispano en boca ratón ¿qué nos pueden decir de este festival? Sonia Adriana hola cuatro manos cuatro manos para público adulto ¿por qué la advertencia? quedé curioso bueno hay una escena digamos casi triple x en donde estamos tocando el tema de la sexualidad y de la masturbación femenina entonces bueno también pueden ir adolescentes y sus padres los dejan podrían ir pero fuera de esa escena digamos que podría ser la obra para todo público el tema seguramente no interesa tanto a los niños pues es sobre el universo femenino y es para adultos el tema es para adultos no 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 es que la advertencia me llamó mucho la atención ¿no? y el New el fuego New y el fuego esa sí es la pieza para todo público así es están invitados los niños y sus padres y toda la familia a las 2 de la tarde del día sábado muy bien y mujeres a 4 manos ¿de quién es? el guión es de mío es una obra que se hizo hace 30 años en el año 94 en Caracas y pues ha recorrido el mundo un poco en su primera versión y ahora está desde hace un año no menos 6 meses más o menos la estrenamos aquí en Querétaro con la versión mexicana exacto le dimos una remosada para actualizarla a los tiempos modernos que corren y este y muy contentas porque ha surtido un gran efecto en el público especialmente el público femenino que bien venimos ahora de Ciudad de México de presentarla y tuvo la verdad que estuvo muy lindo la respuesta del público todo pues sí muy contentas las felicito inviten por favor a nuestros oyentes al festival de Boca Ratón por favor claro como no pues nosotras somos Teatro NACU MX y hacemos una cálida invitación a que nos vengan a ver este teatro de títeres teatro de títeres tanto para adultos como para niños el viernes tenemos una función en el On Stage Estudios de Boca a las 7 de la noche ese es Mujeres a Cuatro Manos y el sábado 12 de octubre a las 2 pm tenemos la obra de Niu y el Fuego en el Willow Theater at Sugar Sand Park Community Center y los esperamos ahí les van a encantar las obras no se van a arrepentir seguro que sí además teatro de títeres para adultos gracias a Sonia González y a Adriana Ríos gracias por atendernos en la mañana de hoy gracias a ti te esperamos claro que sí voy para allá y a las 10 y 59 yo no tengo tiempo de despedir nada porque ya vienen Fernando y Pedro Ricardo Mayo así que muchísimas gracias por permitirnos estar allí y a las 10 y 59 para variar Barbarita pichos pichos